Como siempre se lo hemos comentado, en frecuencia informativa es muy importante la denuncia ciudadana. Hoy nuestro compañero Fernando Arredondo fue testigo y le mostramos a través de estas pantallas, a través de estos audios, el viacrucis que tienen que pasar los familiares, los amigos, los familiares de los pacientes internos, en este caso en particular en Ciudad Salud, aquí en la ciudad de Morelia, el hospital civil, el IMSS, el hospital infantil. La anarquía, el desorden, la suciedad, la falta de espacios dignos para la espera de los resultados, de las operaciones, de los procedimientos de los seres queridos, resultan en tardes, en noches tortuosas. Nuestro compañero Fernando Arredondo nos tiene la historia de lo que las autoridades poco han visto en torno a este tema. Fernando, te escuchamos. No hemos aprendido de nuestro pasado y nos referimos en cuestión hospitalaria de salud, a los nosocomios en concreto, pero esta vez no vamos a hablar del interior, sino lo que sucede alrededor de los mismos. Desde los años 80 a las afueras de los hospitales de la ciudad de Morelia se ha vivido una total anarquía. Ambulantajes, sitios de taxis mal planeados, puestos de comida muy poco saludables, espacio nulo para los familiares de los pacientes, para hacer la espera, para dormir, para asearse, alimentarse, pero sobre todo hacer sus necesidades fisiológicas. Desde el traslado de la torre del IMSS de la avenida Nocupétaro a la avenida Camelinas, se pensó en corregir estos detalles. Pero con el paso del tiempo, el desorden solamente cambió de sede. Bueno, parte, porque otro se quedó con la clínica 80 del IMSS Madero. Después, surgió la idea de construir una ciudad salud, y con esto, la oportunidad de un nuevo comienzo. Primero fue el hospital de Listel que se trasladó, luego el seguro social, después llegó el hospital civil y por último, el hospital infantil. A poco más de 10 años de la creación de la ciudad salud, el desorden y la anarquía también se trasladaron a su nueva sede. La gran cantidad de basura, desorden vial, comercio ambulante, problemas con el transporte público, hacen recordar lo que ya vivimos por muchos años anteriormente. El viacrucis no es solo para los enfermos, sino para los que los acompañan, y que muchas veces son los siguientes huéspedes de nuestros hospitales. Reportó para Frecuencia Informativa, Fernando Arredondo. ¡Gracias! ¡Gracias!